SENSESION Cuando se anunciaron los primeros videojuegos para PlayStation 5, uno de los que llamó mucho la atención fue Kena Bridge of Spirits. Solo un breve gameplay sirvió para que todos ya lo pusiésemos en nuestro radar. Ha llegado el momento de disfrutarlo, y ojo, porque es un gran juegazo en todos sus apartados. Una de esas aventuras que vale la pena compartir junto a otros. Un juego que tiene espíritu más allá de su título, que no parece un juego indie y que sale a la venta a precio reducido. Esta aventura de desarrollo lineal retoma muchos elementos de las aventuras de antaño y los reestructura, redefine y remodela con acertar. Plataformas, acción y puzles tienen los elementos que popularizaron una época. Su historia sencilla pero con ganchos y como unos personajes con carisma, y la jugabilidad sencilla pero que funciona muy y muy bien, son también parte de sus atractivos. En Verlap, el estudio que realiza este Kena Bridge of Spirits, debuta con este juego que muchos comparamos con las producciones de Pixar. Su éxito de ventas en digital, dentro de dos meses saldrá en físico, está confirmando que es un producto que agrada y se goza de principio a fin. La joven Kena, que da título al juego, emprende un viaje para ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino, pero la oscuridad ha ido creciendo a pasos agigantados. Junto a ellas se irán añadiendo unas criaturas de diseño muy simpático, llamadas Rots. Estos seres nos echarán una mano cuando se lo pidamos. Cuantos más sean, más ayuda nos aportarán. La mayoría de ellos están escondidos, así que nos toca rebuscar por distintos lugares, incluso debajo de las piedras, para que se vayan uniendo más y más Rots. Gracias a ellos podremos mover piedras, purificar zonas, convertirlos en agua para destruir la corrupción, lanzarlos contra los enemigos en forma de ataque de apoyo y un largo estrés. Son un complemento a las acciones que puede realizar Kena. Ataque fuerte, ataque cargado, ataque simple, esquive o bloqueo, lanzar flechas a los enemigos, usar las flechas como gancho para llegar a distintas superficies... La oferta se va ampliando constantemente hasta casi el tramo final. Gracias al karma que vamos encontrando, compraremos nuevas acciones. Así, con nuestras habilidades y la ayuda de los Rots, haremos frente a distintos enemigos. Algunos nos atacan con hachas improvisadas, otros llevan escudos que destruir antes de poder abatirles, los que lanzan ataques a distancia o los que tienen puntos débiles perfectos para que los ataquemos a distancia con el uso de nuestro arco. Estos combates están muy bien logrados, aunque hay algunos picos de dificultad esporádicos. Destacan las luchas contra los jefes, todos ellos con un muy buen diseño artístico, y que presentan distintas rutinas de ataque que nos obligan a combinar estrategias. El plataformeo está justificado con zonas que potencian tanto la verticalidad como los saltos a larga distancia con el arco, por ejemplo. Algunas situaciones requieren combinar plataformeo y resolución de puzles para avanzar. Hablemos de estos puzles. Todos ellos van superándose en dificultad, combinándolo aprendido pasos atrás. Los hay fáciles, medios por tiempo, entre muchos otros. Hacer que ciertos dispositivos se iluminen en un orden concreto, encontrar X piedras para que podamos activar todos los puntos encadenándose unos con otros, son los primeros puzles que encontramos. Aunque la estructura es algo pasillera, con zonas muy marcadas, hay una muy buena variedad de situaciones que da gusto explorar a placer en toda la zona de juego, para encontrar así objetos ocultos o realizar acciones que nos soportan ciertas recompensas. No se ha potenciado demasiado el backtracking, aunque podemos desplazarnos de un punto a otro gracias a los viajes rápidos. Técnicamente es un producto que destaca, que entra muy bien por la vista y el oído. Los paisajes, la distancia de dibujado, las acciones fluidas y el ritmo de juego logran que nos encandile de primeras. A esto le sumamos una score y efectos acordes con la temática, con música dinámica que dramatiza los momentos de enfrentamiento. Recordemos que es un juego que ya está disponible para PS4, PS5 y PC en formato digital. Próximamente llegará en formato físico y también estará disponible para Xbox. En PS5 presenta dos modos seleccionando entre rendimiento o fidelidad. Ambos se ven muy bien, aunque es preferible que priorices 60 frames por segundo para obtener mejor fluidez. El DualSense nos traslada buenas sensaciones, ya sea con los gatillos adaptativos o con la respuesta háptica. Y el audio en 3D también ayuda a esta inversión. Sin duda es todo una joya a un precio muy competitivo con el que disfrutar de una historia que toca la fibra en bastantes ocasiones y nos hace pensar en nuestro entorno. A favor, técnicamente es muy bueno, notable combinación de acción, plataformas y puzles. Su diseño artístico podría hacerle pasar por una película de Pixar. Los entrañables Rots, lo versátil de nuestro báculo. En contra no se potencia el backtracking, algunos picos de dificultad y la historia puede parecer tópica a algunos. En contra no se potencia el backtracking, pero en contra no se potencia el backtracking. ¡Gracias! ¡Gracias!